El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad, Señor ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad Oremos Infunde bondadosamente, Señor, tu gracia en nuestros corazones Para que sepamos apartarnos de los errores humanos Y secundar las inspiraciones que por tu generosidad nos vienen del cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la profecía de Oseas Esto dice el Señor Vuelve, Israel, al Señor tu Dios Porque tropezaste por tu falta Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor Decidle Tú quitas toda falta Acepta el pacto Pagaremos con nuestra confesión Asiria no nos salvará No volveremos a montar a caballo Y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos En ti el huérfano encuentra compasión Curaré su deslealtad Los amaré generosamente Porque mi ira se apartó de ellos Seré para Israel como el rocío Florecerá como el lirio Echará sus raíces como los cedros del Líbano Brotarán sus retoños Y será su esplendor como el olivo Y su perfume como el del Líbano Regresarán los que habitaban en su sombra Revivirán como el trigo Florecerán como la viña Será su renombre como el del vino del Líbano Efraín ¿Qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila Yo soy como un abeto siempre verde De mí procede tu fruto ¿Quién será sabio para comprender estas cosas? Inteligente para conocerlas Porque los caminos del Señor son rectos Los justos los transitan Pero los traidores tropiezan en ellos Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo soy el Señor Dios tuyo Escucha mi voz Yo soy el Señor Dios tuyo Escucha mi voz Oigo un lenguaje desconocido Retiré sus hombros de la carga Y sus manos dejaron las puertas Clamaste en la aflicción Y te libré Yo soy el Señor Dios tuyo Yo soy el Señor Dios tuyo Escucha mi voz Te respondí oculto entre los truenos Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah Escucha pueblo mío Doy testimonio contra ti Ojalá me escuchases Israel Yo soy el Señor Dios tuyo Yo soy el Señor Dios tuyo Escucha mi voz No tendrás un Dios extraño No adorarás un Dios extranjero Yo soy el Señor Dios tuyo Que te saqué de la tierra de Egipto Yo soy el Señor Dios tuyo Escucha mi voz Ojalá me escuchase mi pueblo Y caminase Israel por mi camino Las elementaría con flor de harina Lo saciaría con miel silvestre Yo soy el Señor Dios tuyo Escucha mi voz Convertíos, dice el Señor Porque está cerca el reino de los cielos El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Un escriba se acercó a Jesús Y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús El primero es Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos No hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien, maestro Sin duda tienes razón Cuando dices Que el Señor es uno solo Y que no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todo el ser Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos Y sacrificios Jesús Jesús viendo que había respondido sensatamente Le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevía A hacerle más preguntas Palabra del Señor Mis queridos hermanos La verdad es que la La lectura de Oseas Es un Es lo que es Es una poderosa invitación a la conversión Nos Es como si Dios nos suplicara Que nos convirtiéramos Y Volved al Señor Y esa llamada a la conversión Tiene como fondo El conjunto del libro del profeta Oseas Que yo creo que es una de las cumbres Del antiguo testamento Porque revela Que el amor Del Dios de la alianza Es un amor sin límites Y se aproxima De algún modo Al amor que Jesucristo nos ha revelado Por eso es Uno de los momentos culminantes Del antiguo testamento Para eso hay que comprender La historia de Oseas Dios Le pide a Oseas Como le pedía a veces a los profetas Que hicieran acciones simbólicas Y le pide que se case Con una Con una mujer infiel Que le dé hijos de prostitución Y Y pone de manifiesto La ira de Dios Que en un momento Quiere renegar De la alianza Con su pueblo Porque toda esa acción Es simbólica Entonces Refleja La La relación de Dios Con su pueblo Y dice Ya no te llamaré mi pueblo Ya no llamaré Ya no serás mi hijo Y luego Dios Se arrepiente Se arrepiente Y dice Como si no pudiera Vivir Permanentemente En su cólera Y en su ira Y le Y vuelve a decirle Oseas Nada Yo la La seduciré La llevaré al desierto Le hablaré Le hablaré a su corazón Como en los días de su juventud Y ella me dirá Dios mío Y yo le diré Pueblo mío Es decir Se renovará La alianza Matrimonial Que Dios había hecho Con su pueblo Ese es el contexto De esta súplica Del Señor a la conversión Dios sabe que somos infieles Dios sabe que no Que no reconocemos Como dice el Salmo Las acciones que Dios ha hecho En favor nuestro A nosotros no nos ha sacado de Egipto A nosotros no nos ha introducido En la tierra prometida De manera física Pero nos ha dado la vida Nos ha permitido conocer al Señor Nos ha permitido saber Cuál es nuestro destino Y encaminarnos hacia Él Aunque sea cojeando Y pobremente Pero en un camino Que desemboca En la vida misma de Dios Porque nos ha hecho hijos suyos Y ese es el verdadero motivo Porque convertirse Tiene como fundamento siempre Reconocer Las gracias Los beneficios de Dios No es un acto voluntarista Pues ya está Yo ahora decido convertirme Porque es mejor Obedecer las leyes de Dios Que no obedecerlas Es cierto Que es mejor Obedecerlas Que no obedecerlas Pero ese no es el motivo Para agradar a Dios O para vivir Según el designio de Dios El motivo El motivo es siempre Es reconocer Que el amor de Dios Nos ha precedido siempre Ha venido siempre Delante de nosotros Está siempre por delante Y La creación No era un derecho nuestro El ser lo que somos No era un derecho nuestro Nos ha sido dado Todo lo que somos Es don de Dios Las cualidades que tenemos Aquellas de las que a veces Nos presumimos tanto Todo es gracia Todo es don Y esa experiencia De que todo es gracia Y todo es don Esa mirada Que si miramos Con limpieza De mente Y de corazón No nos queda más remedio Que reconocer Es lo que justifica El mandamiento de Dios Que veréis No es complicado El Evangelio de hoy Lo pone con toda claridad Delante de nuestros ojos ¿No? ¿Qué es lo que espera Dios De nosotros? ¿Qué cosa podemos Nosotros hacer? Diríamos Que le podamos dar a Dios Y que Dios necesite De nuestra De nuestra generosidad O de nuestras dávidas No necesita nada Nos quiere a nosotros Por eso el mandamiento Principal de la ley de Dios Es amarás al Señor Tu Dios Con todas tus fuerzas Tu inteligencia Tu voluntad Solo se puede amar Cuando uno se sabe amado Solo podemos responder A Dios Con amor Cuando uno se sabe Elegido Preferido Querido Bien querido Señor Tú nos Tú nos has dado Todo lo que somos Y Y nos pides Que volvamos a ti Para que vivamos Es precioso Como seas Dice Serás como el vino del Líbano Serás como la flor De una viña Serás O sea Si vienes a mí Tu vida florece Tu vida florece Nuestra vida florece Cuando Cuando nos acercamos Al Señor Y Y el amor al prójimo No se mantiene Si no nos mantenemos Si Dios No nos mantiene En el amor a Él Es cierto Que Que amar al prójimo Como a uno mismo Es Si es que Es toda la tarea de la vida Querer a Dios Y querernos unos a otros Aprender a querer al Señor Y aprender a querernos Unos a otros Lo mejor posible De la mejor manera posible Y lo más posible Y Y eso hace la vida bonita Eso hace la vida Grande Grande Verdaderamente Semejante A A la de Dios Que es lo que somos Imagen y semejanza suya Cuantas veces me vais a oír Y me habéis oído ya repetir esto Cuando Cuando nos acercamos al Señor Es cuando somos verdaderamente Nosotros mismos Señor En este tiempo que nos das Justamente para volvernos a ti Haz que reconozcamos tus dones Y Y Cambia nuestro corazón de piedra En un corazón de De carne Que pueda realmente Florecer Sin preocuparnos de nada más Que Que de darte gracias Y Y Y de poder Quererte con nuestra pobreza Como 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 seamos capaces Y Y enseñanos a querernos Unos a otros También De la mejor Manera posible En el mandamiento De la ley Antigua Amado Amad al prójimo Como a Como a vosotros mismos En el mandamiento De la ley nueva Amaos unos a otros Como yo Os he amado Y Cristo Vincula El amor a los demás Con el amor A A A Dios De una manera Profunda Mucho más íntima Y mucho más Más profunda Que el Señor Haga brotar en nosotros El amor A él Y el amor A todos los hombres Oremos al Señor Nuestro Dios Que nos llama A caminar por sus sendas Rectas y justas Para que se muestre A los que no lo conocen Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que atraiga a Cristo A los alejados Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que levante Y reconstruya la vida De aquellos que han tropezado Por el escándalo Cometido por parte De los cristianos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que perdone Nuestros pecados Y los de todos los hombres Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Señor Dios nuestro Escucha las súplicas De los que Quieren oír tu voz Y concédenos Amarte siempre a ti En los hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Orad hermanos Para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Mira Señor con bondad Los dones que te dedicamos Para que sean gratos a tus ojos Y nos alcancen siempre la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Tú has querido que te diésemos gracias Mediante la abstinencia Para que nosotros pecadores Dominásemos con ella Nuestro orgullo E imitásemos tu generosidad Dando de comer a los necesitados Por eso con los innumerables ángeles Proclamamos tu grandeza Y te alabamos con una sola voz Sanctus, Sanctus, Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabao Plenisunt celiet terra Gloria Tua Hosanna in excelsis Benedictus Vivenit in nomine Domini Hosanna in excelsis Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo indigno Siervo tuyo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Con la alegría De sabernos Los hijos de Dios Nos dirigimos A nuestro Padre Común Con la oración Que Jesús mismo Nos ha enseñado Todos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Ni paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre Con todos vosotros Nos damos la paz Como nos es posible Darnos en este tiempo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete de bodas del Cordero Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Dio es santo Santo y fuerte Dio es santo E inmortale Dio es santo Santo y fuerte Dio es santo 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 Santo, santo y fuerte, Dios santo e inmortal, a mi pietad y no. Oremos. La acción de tu poder, Señor, penetre nuestros cuerpos y nuestras almas, para que poseamos en plenitud la salvación de la que participando en estos misterios hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Señor, mira a los fieles que imploran tu misericordia, para que puedan difundir por todas partes los dones de tu amor, quienes han puesto en ti su confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radic, Salve Porta, Exquamundo Lux Exhorta, Que tengáis un día precioso, lleno de la gracia y del amor del Señor. Podéis ir en paz. No se olviden darle like al vídeo, si es su primera vez suscribirse y hasta la próxima si Dios quiere. Paz y bien.